La Gobernación de Santander en alianza con el Hospital Universitario de Santander logran importantes avances en materia de gestión de recursos del Gobierno Nacional para mejorar la atención a la población migrante, firma de convenio con el ICBF para combatir la desnutrición infantil y reducir la mortalidad materna, además del fortalecimiento a la salud y la calidad de vida de cientos de familias en la región. Hoy queremos compartir tres grandes logros que se han realizado desde el 1 de abril hasta la fecha. El primero es que hemos recibido por parte del Gobierno Nacional el pago de migrantes, alrededor de 15.300 millones de pesos. Eso va a impactar precisamente en el pago oportuno a nuestros colaboradores y a los contratistas que de manera permanente están interactuando con la cancelación de los bienes y servicios que requiere el Hospital Universitario. El segundo gran logro es que suscribimos un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para combatir la desnutrición infantil y la muerte de madres gestantes. Esto se ha beneficiado más de 900 familias distribuidas en 18 municipios con un contrato alrededor de 1.800 millones de pesos. Y el tercer gran logro es que suscribimos ante el Plan Bienal nueve grandes proyectos. Todos estos proyectos están para la adquisición de equipo biomédico, renovación de la infraestructura y de tecnología, en la cual va a impactar en toda la atención y en la calidad de todos los santandrianos. Llámese medicina nuclear, vamos a traer un acelerador lineal, lo cual va a ayudar en la oportunidad precisa de las exámenes diagnósticas que estamos realizando en nuestro hospital.